Hola micro únicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero de corazón que súper súper bien. Hoy os traigo un pedazo de primera impresión en low cost, que vais a flipar. O sea, todos los productos me han encantado, todos, y son hiper mega baratos. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy os traigo un pedazo de primera impresión con novedades de la marca Technic y algunas cositas que estuve cogiendo en Maquillalia, en la rebaja. Tengo muchísimas ganas de probarlo todo, os lo prometo. Creo que os va a encantar todo, así que dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Y no diréis que hoy no he intentado currármelo con el pelo. Siempre salgo con coleta o con el pelo suelto, ya lo sabéis, soy muy manaza. O sea, no se me da bien el tema pelo, lo siento. Pero bueno, hoy he dicho, voy a intentar currármelo un poquito y esto es lo que ha salido. Vale, y ahora sí, empezamos con este primera impresión, es que me muero de las ganas, os lo prometo. Hacía muchísimo tiempo que no tenía tantas ganas de grabar un vídeo de esto. Y es que me he estado haciendo con algunas novedades de la marca Technic, no con todas, porque la economía no está para tanto. Pero es verdad que sí me he hecho con las que más me llamaban la atención. Y en primer lugar, una de ellas era esta base de maquillaje de aquí, que es la Pro Tint, que tiene una pinta de ser ese tipo de base de maquillaje que a mí me gusta, con cobertura bajita, acabado luminoso, etc. Yo cogí el tono Cia Shell, que es el más clarito de todos, que creo que es el que me va a venir bien. Lleva niacinamida, hialuronato de sodio y también vitamina E. Contiene 30 ml, aunque parezca más chiquitita, porque mira, o sea, es que parece súper pequeña comparado con mi mano. Y lo dicho, me muero de ganas por probarla. Os voy a hacer aquí un swatch y como veis es súper mega ligera. Ya sabéis que yo siempre en la marca Technic soy el tono más clarito, que sería el porcelain, y por eso elegí este tono de aquí. Vale, como veis, a pesar de estarme un poquito claro, es una base que tiene muy bajita cobertura y por lo tanto se integra bastante bien con mi tono de la piel. Por cierto, deciros que yo la piel la llevo preparada con una crema hidratante y un contorno de ojos y no llevo una crema hidratante que modifique el acabado de ninguna base. Es muy ligerita y simplemente pues para prepararla. Voy a aplicar una segunda capita en la zona más central a ver si pudiera modularla un poquito que yo creo que un pelín sí que se puede modular, ¿vale? Pero no es una base de maquillaje que tenga cobertura media ni mucho menos. Es simplemente un halo de color que parece tu propia piel, ¿eh? Me recuerda mucho al serum de L'Oreal, ¿vale? Es ese tipo de base de maquillaje muy ligerita. Así que vamos a ver qué tal se asienta y al final del vídeo vemos cómo sigue. Y ahora voy a continuar con un corrector que estuve pidiendo en Maquillalia porque estaba rebajado y llevaba muchísimo tiempo queriéndolo. Es este de aquí de la marca Revolution. Es el IRL Filter Finish. Yo lo cogí en el tono C0.1, ¿vale? Y es que he escuchado maravillas acerca de este corrector. Vamos a estar haciéndole un swatch. El tono creo que también es bastante clarito para mí, pero bueno, no me importa. Como veis, este sería el tono. A mí ya sabéis que los correctores en un puntito más blanco no me importa porque así como que dan luminosidad. Pero bueno, lo que quiero probar es la fórmula. Dice que es waterproof, así que súper bien. También pone que es como un mate suave y que no remarca pliegues. Así que vamos a ver si es verdad. La fórmula ya os puedo decir que es súper ligera. Y como veis, efectivamente, es bastante, bastante clarito. Vale, no se puede hacer hasta siempre. Ya sabéis que yo siempre tengo mucha suerte para esto, pero en este caso, pues no lo he tenido. Voy a intentar adaptarlo. Lo voy a aplicar también por el párpado porque si no, pues voy a parecer, no sé. Se difumina súper bien. Y os prometo que esta fórmula me recuerda un poquito al Fox Filter Concealer de la marca Huda Beauty. Ahí lo vamos a difuminar. Y como decía, un poquito por el párpado. Pues efectivamente tiene un acabado mate, pero no noto que esté resecando ni mucho menos. Ya os digo que la textura es súper ligerita, pero súper ligerita. Y mirad cómo se difumina, ¿eh? A pesar de haberse secado y asentado, se difumina súper mega bien. Es verdad que un puntito más oscuro no me vendría mal, pero de momento me está gustando bastante. Y como me faltaban unos aurillos para llegar al envío gratis, dije, lo cojo. Es el Call Me Your Gold Goodest, vaya nombrecico, en el tono 2, ¿vale? Lo cogí en el tono 2. Mirad, el packaging es igual que el de Sheglan. Y voy a agitarlo porque como podéis comprobar, tiene como el tono marroncito del bronzador y luego como un tono más grisáceo que lo que hay que hacer es mezclarlo. ¿No veis que lleva una bolita? Se escucha perfectamente. Así que vamos a ver qué tal, porque promete. Voy a haceros un swatch. Tiene una pintaza. Mirad qué pinta. O sea, el tono es súper mega neutro. Pero súper mega neutro. Y tiene pinta de difuminarse prácticamente solo. Así que vamos al lío. Voy a estar haciendo como hago con el de Sheglan directamente al rostro. Y ahora lo difuminamos, ¿vale? Voy a coger la misma brochita que para la base de maquillaje. Buah. Buah, 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 buah. Se difumina solo. En la frente me pasa un poco la cosa como son. Pero se difumina solo. Qué cosa más bonita de bronzados, por favor. Si es que tenía muy buena pinta. Yo cuando vi que iban a sacar un bronzado de este formato dije, lo necesito. Y efectivamente no me arrepiento para nada. Pues primera impresión buenísima, no. Lo siguiente. Qué maravilla de producto. Cómo se ha integrado. Qué tono más bonito. Qué fórmula más ligera. Os prometo que un 10. Pero un 10. Además ya os digo, me encanta el formato. Me parece súper bonito. Y es que me ha encantado. Y por fin pasamos a mi parte favoritísima de todas. Que ya sabéis que es el colorete en crema. Y para ello tengo este producto de aquí de la marca Technic. Que es el Blast Glow with Blast It Stick. Yo lo cogí en el tono Tropic. Bueno no, Tropic Heart. Y es que me llamó muchísimo la atención. Mirad qué tono tan bonito. Tiene pinta de ser como un rojo ácido precioso. Efectivamente. O sea mirad por favor. Tiene una cremosidad increíble. Y son como luminosos. Se le ve cierta partícula muy 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 finita. Que yo creo que en el rostro apenas se le va a ver. De hecho al ser jugosito. Creo que la partícula desaparece por completo. Así que vamos a darle color a esta cara. Y voy a ir directamente del stick al rostro. Para ver si se difumina bien. Y ahora pasamos a difuminarlo con la misma brochita. A ver qué tal. Buah. Se difumina muy bien eh chica. Muy pero que muy bien. Qué cosa más preciosa de colorete. Ay Dios mío. Yo es que tengo un problema con los coloretes. Pero es que además en estos tonos ácidos. Más todavía. Me encanta. Me encanta el acabado. Es como satinado diría yo. No es el típico colorete súper jugoso. Que se ve grasiento. Que sientes que se te va a pegar el pelo. Pero no. Es como un colorete en stick. Así muy ligerito. Pero con acabado satinado. Qué preciosidad. Ahora entiendo la fama que tienen. Madre mía. Llevamos una piel muy natural. Pero muy bonita eh. Muy saludable. Y me encantaría deciros que tengo algún iluminador líquido o en crema para probar. Pero no es el caso. Tampoco tengo bronzador, colorete e iluminador en polvo. Pero lo que sí que tengo son unos polos para sellar. Que son novedades técnicas también. Y me moría de ganas por probar. Son estos de aquí. Se llaman Hydra Set and Blur. Y son supuestamente unos polvos para sellar. Que te dejan efecto mojado en la piel. O sea. Me muero de ganas por ponérmelo. Os lo prometo. Sein tiene unos muy parecidos. Que yo siempre he tenido muchas ganas de probar. Pero nunca me he lanzado. Y cuando vi que Technic iba a sacar unos. Dije. Es mi momento. Son unos polvos hechos a base de agua. Y bueno. Vamos a estar abriéndolos juntas. Mira. Tienen este formato de aquí. Así que voy a intentar abrirlos. Y los probamos. Madre mía. Un poco más y me parto las uñas abriéndolos. Pero bueno. Mirad chicas. Aquí tenéis el polvito. Así que vamos a ver si es verdad. Ese efecto mojadito en la piel. Y ahora. Voy a la piel. Bueno. A ver. Un pelín sí que noto como si estuviera aplicando algo húmedo. Hostia. Dios. Es que cuando coges más cantidad. Sí que se nota. Pero si pones poquito. Es difícil notarlo. Voy a enseñar un poco el correcto. Pero oye. Son súper mega finos. Me gusta mucho 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 la sensación. Pero muchísimo. Deciros que tan solo he sellado la zona central del rostro. Y un poquito la ojera. Pero lo que viene siendo la cara. No la he tocado. Porque quiero ver cómo actúan los productos. Y bueno chicas. Para las cejas no tengo nada nuevo que probar. Así que las voy a hacer muy rápidamente. En un. Y listo chicas. Cejas terminadas. También he aplicado un poquito de pruebas a la sombra. Y ahora sí voy a hacer un look súper mega sencillo. De los que a mí me gustan. Con una sombrita de una marca. Que llevaba muchísimo tiempo queriendo comprar. Aún así no os voy a enseñar todas las que he comprado. Porque voy a hacer un vídeo dedicado a eso. ¿Vale? Tengo una gana. Que me muero. Pero bueno. Estoy hablando de las sombras individuales. De la marca Corazona. En este vídeo. En concreto voy a utilizar el tono Simple. Que es un tono mate. Perfecto para hacer una transición. Y básicamente lo compré para eso. Y quiero ver qué tal es la fórmula. Porque sí que es verdad que tengo paletas de Corazona. Pero sombritas individuales. Tengo muy muy poquitas. Así que vamos a hacerle un swatch. Y ya directamente paso al ojo. ¿Vale? Quiero ver la pigmentación. Muy muy bien. Buah. Es el tono perfecto de transición. Os lo prometo. Así que vamos a ver qué tal es en el ojo. Y lo dicho. Vamos directamente al párpado. Buah. Madre mía. Madre mía. Cómo se difumina. Me lo esperaba. Porque es que todo el mundo habla maravilla. Acerca de estas sombras. No he escuchado a nadie decir que son malas. Es una cosa brutalísima. Es que mirad la pigmentación. Y eso que estoy descargando en el dorso de la mano. Me encanta. Además el tono es súper acertado. Me da un poco de miedo que fuera muy anaranjado. Pero no. Es perfecto. Me encanta. Ahora voy a coger el tono Macchiato. Que como veis es un tono marrón chocolate neutro. Perfecto para oscurecer. Hacer eyeliner. Ahumado. Voy a hacer un swatch. Madre mía. Pizmentan súper bien. De verdad. Pero súper súper bien. Y me voy a oscurecer un poquito la esquina exterior. Aunque bueno. Realmente. Seguramente ya habréis visto el vídeo de las sombras de corazón. Que tengo planeado. Buah. Qué pigmentación. Qué pigmentación. Os lo prometo. Qué maravilla. Y ahora voy a coger el tono interestelar. Que mirad por favor. La pinta que tiene. Voy a hacerle un swatch. Porque es que no me resisto más a tocarla. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Por favor mirad. Qué cosa más preciosa es esta. Buah. Y la voy a poner por el párpado móvil. Aquí. Madre mía. Qué bonita. Qué bonita. Es la típica sombra de novia. Perfecta. Es que con estas tres sombras te hace un luzgazo. Alucinante. Efecto párpado mojado. Madre mía. Qué bonita. Y os prometo que no es la más espectacular de todas las que he elegido. Así que. Madre mía. Fantasía pura. Esta es incluso para el lagrimal solamente. Mirad. Y os prometo que esta sombra tiene un micro glitter que la cámara no capta. Tiene dorado, rosa, azul. Qué bonita. Por Dios. Qué bonita. Como veis al final la sombra de brillo me la he traído un poquito al lagrimal. Porque creo que queda espectacular. Y algo que también tengo para probar y me muero de ganas. Es esta máscara de pestañas de aquí de la marca Technic. Que estaba en la sección de lo más vendido en Maquillalia. Y costaba solamente un euro con cincuenta. Se llama Elevate. Elevate. Y la gente dice que deja un pestañón increíble. Así que vamos a ver si es verdad. Tiene un gupillón súper extraño. Mirad. Que por un lado es plano y por el otro lado lleva unas puillas muy pequeñas. Así que vamos a ver qué pestañas hace. Pues esto sería una capa, chicas. ¿Qué opináis? A mí me gusta muchísimo. Siento que el gupillón agarra súper bien las pestañas. A mí me daba miedo porque al ser tan recto digo ya verás tú. Si no me hago pedazos. Pues no, 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 no. Oye. Muy fácil de aplicar. Y deja una pestaña preciosa. O sea, ¿qué? ¿Qué me estás contando, Terny? ¿Qué me estás contando? Madre mía. Por un euro con cincuenta. Chicas, mirad qué pestañón, por favor. Súper fácil la aplicación que me daba muchísimo miedo eso. Estáis tardando ni en Maquillalia y comprarla. Madre mía. Pero muchísimo mejor que otras más caras. Qué barbaridad. Además, no apelmazas. Mira que estoy dando a capa. Y no apelmazas. Es que las coge tan bien el gupillón. Me encanta. Me flipa. Y se va a convertir en una de mis favoritas cien por cien. Pero cien por cien. Por supuesto tendremos que ver si transfiere, si no transfiere. Si cae a la zona de la agujera. Absolutamente todo. Hoy no sé si voy a poder. Si puedo. Lo dejo por aquí abajo escrito. Pero como tenga la misma fórmula que la Intense Lash. Va a ser de mi favoritísima. Mirad cómo levanta la pestaña. Lo negra. O sea, es que estoy flipándolo. Que vale un euro con cincuenta. Un euro con cincuenta. Pues bueno, después de este suceso. Pasamos a los labios. Que tengo un combo que creo que puede quedar súper bien. Y es que me estaba haciendo con este perfilador de aquí. De la marca Catrice. Es el Plumping Lip Liner. En el tono ciento cincuenta. Ya sabéis que estos perfiladores yo ya los he probado. Me encantan. De verdad. La fórmula es increíble. Y bueno, quiero que veáis el tono tan bonito. Que es el ciento cincuenta. Es un nude súper neutro. Que creo que puede quedar espectacular con cualquier maquillaje. Así que vamos a probarlo. Pues creo que literal es el tono perfecto nude para los labios. Madre mía. Me encanta. Lo mismo me he pasado un poquito con el Overlip. No lo niego. Me encanta. Sí lo digo. Es lo que hay chicas. Me encanta. Perfilas por fuera. Y el tono es increíble. Pero increíble. Pimenta que da gusto. Es cremosísimo. Y es que es súper fijo. O sea. Pero fijísimo. Cero transferencia. Así que. Un sí rotundísimo. Y ahora para terminar los labios. Voy a utilizar otro producto que estuve comprando en Maquillalia. Que es este gloss de aquí de la marca Essence. Es el Juicy Bomb. Que creo que costaba también un euro o dos. Súper baratito. Mirad qué tono más bonito. Es el tono 102. Y creo que para cualquier tipo de perfilado puede quedar súper bien. Porque es como rosita pero es como medio traslúcido también. Mirad. ¿Veis? Aporta muy poquito color. Qué bonito. Así que voy a aplicarlo encima. Como veis es de este formato que aprieta. Y sale el producto. Qué cosa más bonita. Huele súper bien. Buah. Cero pegajoso. Cero. Parece un aceite tío. O sea. Seguro que no es un aceite. No, no. Es que pone gloss. Sinceramente. Esta fórmula te la meten en un packaging. Y te ponen lip oil. Y te lo crees. Y bueno chicas. Como veis. Este sería el resultado final de este. Primera impresiones. Que os prometo que no puedo estar más contenta en general. Con todos los productos. No hay un solo producto que no me haya gustado. Empezando por la base de maquillaje. Que me parece que tiene un acabado precioso. Es muy natural. ¿Vale? Es simplemente un velo de color. Un tinte. Que tiene acabado satinado. Efecto segunda piel. Que no remarca absolutamente nada. Os lo prometo. Y que sinceramente. Si vais buscando una base de maquillaje de este tipo. Por el precio que tiene. Estáis tardando. Luego. El corrector. Me ha encantado. No ha marcado ni un pliegue tampoco. Es como una fórmula muy ligera. Tiene cobertura media diría yo. No es alta ni mucho menos. Es verdad que un tonito más. Me gustaría un poco más. Pero vamos. Que me gusta muchísimo. Y lo voy a seguir utilizando. Porque para iluminar. Etcétera. Me va súper bien. El bronzador de vivo. Un 10. Qué fantasía de fórmula. Qué fantasía de tono. Qué bien se trabaja. Al igual que el colorete en Stick de Technique. O sea. Es que estoy súper contenta. Luego. Los polvos para sellar son hiper mega finos. No han remarcado nada. 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 Y es que ni siquiera han matificado. Es como. No sé. Un polvo hiper mega fino. Y que de verdad. Deja una sensación fresquita. Muy agradable. Qué más. Las sombras de corazón. Un 100. No un 10. Un 100. Pigmentación. Cómo se trabajan los brillos. Por favor. Y bueno. La máscara de pestañas. Por un euro con 50. Es que de verdad. Y corriendo. Y corriendo. Y es que. Qué os digo del combo de labios. Qué os digo del combo de labios. El perfilador es fijísimo. Y es que. El gloss parece un aceite. Súper ligero. Súper bonito. Y estoy enamorada del resultado final. Qué opináis. Espero de corazón. Que os haya encantado este vídeo. Dejadme en comentarios. Qué producto. Ha llamado más la atención. Y ya solamente deciros. Que si ha gustado este vídeo. Por favor. Por favor. Por favor. Os suscribáis. Y le deis a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.